¡Susaheta! Se lleva la mano al bolsillo de la camiseta y espera que Aymeric Laporte se ponga en pie para mostrarle la roja a la calle. Aymeric Laporte era el último hombre y se queda con uno menos el Athletic Club Luis. Se queda con uno menos, una acción de riesgo, un error infantil suyo en el despeje. Cuando quiere corregirlo acaba cometiendo la falta sobre el jugador de Levante y ahí hay un riesgo, ahí es donde se produce el error, deja botar el balón, no llega y cuando quiere rectificar golpea con su pierna sobre Rouget. La falta es clara, la falta es evidente. Es obvio que es su último hombre y es bastante obvio que hay una ocasión manifiesta de gol.